Ciudad de México, Notimex, el proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de México, Naim, tiene un avance del 31.5% al mes de julio, informó hoy el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, GACM. De igual manera, más de 170 mil millones de pesos que ya se encuentran contratados han sido reportados y representan más de 60% de la inversión total del proyecto, destacó en un comunicado. Refirió que hace la precisión del progreso de la obra debido a que los medios han divulgado cifras diferentes. ¿Qué es la metodología global? Entre otras, la preparación de estudios y planes maestros, diseño y ejecución de proyectos de desarrollo, provisión de materiales, adquisición de terrenos, gerencia de construcción, obras hidráulicas, ambientales y sociales. Y la transición aeroportuaria en días recientes personal de la Parsons, firma de ingeniería que participa en el proyecto, reportó al futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, que el porcentaje de avance de las obras es de 20% a julio del presente año. Continuó Este porcentaje es distinto al porcentaje de avance global e incluye los trabajos asociados a la construcción, gerencia de construcción y gerencia de proyecto, elementos que son requeridos para la ejecución exitosa del proyecto, aclaró. Gracias por ver el video.